Desde que comencé a hacer esta serie de ranking sobre la saga Call of Duty aquí en el canal, siempre ha habido gente que me hace una petición muy especial, y es la de rankear todos los francotiradores, todos los snipers de la saga Call of Duty. Desde por allá en 2007, época de Call of Duty 4, se nos introdujo la mecánica y el concepto del quickscoping, y desde entonces la saga nunca volvió a ser la misma. Es una categoría de armas que básicamente ha definido a los Call of Duty a lo largo del tiempo, y en homenaje a estas nobles armas, vamos a tomar todos y cada uno de los 104 rifles de precisión, francotiradores, sniper rifle, como quieran llamarlos, de toda la saga, desde Call of Duty 4 hasta el más reciente Modern Warfare 3. Desde el peor hasta el mejor, nada de rifles tácticos ni nada de eso, snipers puros y duros. El video fue la verdad algo laborioso de hacer, así que me gustaría mucho ver apoyo en los likes, en los comentarios y todo eso, así que por favor déjenme sus rankings personales, las armas que más les gustan, las que menos, y ya sin más, comencemos porque esto va a ser largo. ¿De qué otra manera empezamos el ranking si no? Con el Dragunov. Estamos con la versión de Black Ops 1, y hay que hablar del peor sniper en la historia de la saga. Semiautomático, buen sonido, eso sí, pero el daño es pésimo, es difícil hacer kills de un tiro, y el peor defecto que tiene es el retroceso tan absurdo. Es verdad que tiene una cadencia decente, pero de nada te sirve si al primer disparo se te va al cielo, así que no puedes spamear muchos disparos, no sirve para nada en realidad porque además tiene una movilidad pesada y se merece estar aquí en el fondo del barril. El NA-45 es simplemente un arma repulsiva, tiene un concepto extrañísimo que le hace parecer arma especial más que otra cosa, pero especialmente mala, o sea, es como un cuchillo balístico o una ballesta si esas armas fueran malas. La idea es que tenemos dos balas, la una es como una trazadora y la otra hace que explote la primera, es muy raro, y créanme que es un karma el intentar darle bien a alguien con esto. Es verdad que es única y que puede matar de un tiro a la cabeza, pero es demasiado bajo. El SDM de Black Ops 4 es una versión futurista del M21, básicamente semiautomático, baja cadencia eso sí, es verdad que puede matar de un tiro a la cabeza, pero el daño al torso es demasiado bajo. Y si tomamos en cuenta los 150 de vida que hay en este juego, tenemos algo terrible, que además en un juego con esta movilidad, este nivel de inconsistencia es de lo peor que podemos tener entre manos. El DMR-1 de Infinite Warfare, una versión más futurista de la M1 Garant, incluso tiene el mismo sonido a la hora de recargar, es lindo en ese sentido, pero nada más que decir, la cadencia es baja, el daño no es suficiente y un arma tan lenta como esta solo significa una ventaja en juegos con mochilas cohetes, es inútil. Black Ops 3 nos trajo armas curiosas de DLC, y el ejemplo de que esas armas eran iguales o peores a las de base es el dragón, de lejos el peor sniper del juego y de los peores en la historia de la saga Call of Duty. Me gusta el concepto del pasado, armas clásicas, esta en especial es lenta pero poderosa, pero la cadencia terrible y una animación de recarga tan desesperantemente lenta la hacen incompetente, porque para rematar, nunca te garantiza matar de un disparo, es demasiado inconsistente y no vale para nada la pena tenerla, es probablemente el peor sniper de cerrojo de toda la saga. El rifle de tres líneas de World War 2, hablamos de un sniper muy poderoso, como pocos, pero es extremadamente difícil de usar, requiere muchísima precisión, demasiada, porque sí, el primer disparo es mortal, es una bestia, pero al mismo tiempo patea como mula, el retroceso es altísimo, y el tiempo antes de poder disparar otra vez es considerable, así que te dejará muy vendido si no tienes la precisión suficiente, es un arma de nicho, solo para expertos, su mira me gusta eso sí, pero no es para todos. Modern Warfare nos trajo una versión curiosa del Barrett, el Ritec AMR, y la verdad es que es sencillamente decepcionante, básicamente por lo mismo que el anterior, tiene mucho poder, casi que te garantiza matar de un solo disparo, eso está bien, lo malo es su movilidad, es demasiado pobre, estamos hablando de un arma muy pesada, y eso en un juego tan absurdamente dinámico como este, en el que la gente va haciendo slide cancel, es una desventaja total, quizás en otro juego con otra movilidad pudo escalar posiciones, pero jugándolo en su contexto, esto es lo que hay. Modern Warfare 2, el juego en el que todo estaba roto, y aún así el M21EBR me parece un arma muy malilla, sin dudas la menos usada, al menos de la categoría y con razón, el retroceso y la cadencia estaban bien, pero el daño es lo que lo perjudica, y estamos hablando de que aquí hay fuerza vulnerante, y el daño es un problema, es ridículo, tiene que ser de lo peor que hayamos visto en armas de este estilo. El WA-2000 de Black Ops 1, simplemente me parece mejor que el Dragunov, pero no mucho mejor, es un arma rara porque es como que intenta tener potencia pero no la tiene, intenta ser rápido pero no lo es, tiene retroceso, 6 balas, manejo, o sea, es un arma muy curiosa de usar, nada convencional y creo que lo digo en el mal sentido, ni es un sniper clásico ni termina de ser una buena arma semiautomática, está sencillamente en un limbo muy extraño. El Karak 300 de Modern Warfare 2, aquí tenemos algo curioso y lo explicaré un poquito más adelante, cuando hablamos del Karak, hablamos de uno de los peores snipers de la saga, no tiene una mala velocidad apuntando, la verdad, la recarga tampoco es alarmantemente lenta, la mira es bonita eso sí, pero lo que destruye todo, o sea, lo que destruye completamente este arma, es el daño, no es posible que un sniper de este perfil tenga un daño tan bajo, tan inconsistente, es como que no puede matar de un disparo al torso y eso contando el armero que tiene este juego, es una locura y es una ridiculez y sin duda se merece estar aquí. El Lynx de Advanced Warfare 2, rifle semiautomático, cadencia muy baja, muy bajo daño, el tiempo de apuntado se demora demasiado para no ser tan mortal, puedes matar de un tiro a la cabeza, sí, claramente, pero es muy difícil que un arma tan excesivamente lenta funcione bien en un juego de movilidad avanzada que te da tantas opciones para esquivar los disparos y superar a un campero, no hay mucho más. Y nos volvemos a encontrar el Karak, esta vez en su versión de Modern Warfare 3, lo curioso que les dije antes es esto, son las mismas armas, son básicamente clónicas, es verdad que en según que juego el armero te ofrece más o menos opciones, pero en esencia son lo mismo, diferente a lo que pasaba en la trilogía original donde las estadísticas sí cambiaban. La razón por la que pongo encima este arma de la otra es sencillamente porque la movilidad es bastante mejor gracias a la movilidad de su juego, ya que bufearon a los snipers, nada más, son igual de asquerosas la verdad. El Proteus de Infinite Warfare, una de esas armas mixtas que metieron en este juego y, a ver, hablamos de una escopeta sniper por raro que suene, en su momento era de lo más roto que había, la mejor arma del juego sin dudas. Ahora que la nerfearon, pues no es nada especial, es un arma regular sin más, no es ni un buen sniper ni una buena escopeta, es una lástima que no tuvieran nada de mesura a la hora de bajarle estadísticas a este arma, porque terminaron rompiéndola y nos dejaron algo completamente inútil. El Vendetta de Black Ops 4, un arma con la que Treyarch generó bastante expectación, retrasando una salida un par de veces. Cuando al fin la tuvimos, pues es un reflexión automático, no tiene mucha más gracia, tiene una de las cadencias más altas de la categoría, pero el daño también es de los más bajos que ha habido en la historia, es un arma débil y eso en un juego como Black Ops 4 con la salud aumentada nos da una completa basura. Este M82 es la versión de Cold War del calibre 50 del Barret y la verdad es que está muy mal, es un arma inconsistente al extremo, me gusta que tiene poder y que tiene un buen cargador, pero se limita muchísimo la movilidad y por si no fuera poco, también tiene los accesorios limitados, lo cual no nos deja mejorar el arma con el armero a su máximo potencial, sin dudas una lástima. Otra arma de DLC de Black Ops 3, el RSA Interdiction, es un sniper de cerrojo y si bien tiene poder, es demasiado inconsistente. Su daño no está nada bien y además tiene una de las cadencias más bajas de la categoría, así que tienes un arma lenta al extremo, poco fiable, que te dejará vendido a las primeras que falles, porque además te da hitmarker, es una locura que un arma de DLC puede hacer tan mala. El Carabin de World War 2, un arma bonita en su diseño, semi-automático, linda mira, eso está bien, pero de resto todo mal, no es confiable, no se mueve bien, no destaca en nada realmente, es un arma que daría exactamente igual si dejara de estar, no es como que cumpla ninguna función, ni nada, no destaca, simplemente es un arma de relleno. El Victus XMR, un arma que en su momento de salida estaba muy bien, estaba bastante bien, pero la nerfearon bastante y ahora dan muchísimos hitmarkers y eso es lo peor, dado que tiene la cadencia más lenta de la categoría en su juego, es simplemente terrible y no se merece mucho más. El WA-2000, porque guá me parece estúpido, esta vez estábamos hablando del de Warfare 2 y es un arma que la verdad ni siquiera recordaba que estaba en el juego, recuerdo verla en la campaña en la casa de Makarov, pero ni siquiera sabía que estaba en el multi, lo único bueno que tiene es el sticker que tiene el tapón de la mirilla, le da mucho carisma, además de que la fuerza vulnerante del juego la hace muchísimo más competente y medianamente consistente, pero tampoco vamos a tirar fuegos artificiales, sigue siendo un arma muy muy rara, que sigue en un limbo muy extraño, como dije, lo único bueno es la carita esa. Y no muy lejos, el Victus XMR de Warfare 3, que aunque no lo parezca, con ese pequeño buff en movilidad me parece hasta mejor que el WA-2000, así de malo será. El Longbow de Infinite Warfare, un sniper que me gusta mucho en cuanto a que es un rifle de cerrojo tradicional de toda la vida, el diseño es genial e inspira bastante respeto, el daño tiene mucho potencial, podrías conseguir buenas kills, pero la cadencia es terrible, hay demasiado tiempo entre una bala y la siguiente, y eso en un juego como Infinite Warfare, donde todo va tan deprisa, es un sinsentido y hace que en contextos de peleas reales contra jugadores, el arma tenga muy poco que hacer, más que nada porque con que esquives un disparo y corras, ya lo tienes hecho. Hay que ser demasiado bueno para usar algo así, y por eso la pongo aquí abajo, porque de verdad que tienes que ser un maestro para utilizar esto como se debe. El Dragon Oof de Call of Duty 4, el original y para mí, de los únicos medianamente usables, tiene cadencia altísima y un retroceso bastante decente, lo malo es que en comparación con las demás armas del juego y en su propio contexto, pues no es nada, es inútil y hay muchísimas mejores opciones, además de que es un Dragon Oof, nadie puede esperar nada de un arma como esta. El WZ de World War 2, algo interesante, tiene sin dudas el mismo problema que el Longboat de Infinite Warfare, el mismo, tiene un daño genial pero si fallas una bala quedas vendido por completo. Lo pongo arriba porque al estar en un juego con Boots on the Ground, pues perder un disparo no te va a penalizar tanto, y en modos como guerra puedes ser una bestia, pero en el 6 vs 6 clásico te dejará en desventaja más veces de las que te ayudará menos que seas un maestro. El peso pesado de Cold War, el ZRG, tiene los problemas de los dos anteriores, daño alto y cadencia baja, munición pobre además, el daño es inconsistente, no te garantiza nada, pero sigue siendo un sniper interesante y lo considero un poco mejor que los anteriores, la movilidad del juego pues ayuda por momentos en otros no y es algo curioso. Otro Dragunov, pero que pasa aquí, el SVO de Advanced Warfare, es bastante lento para ser semiautomático, con la cadencia que, por dios, no se porque este arma se comporta como si fuese de poder siendo que realmente no lo tiene, y eso no le conviene nada en un juego con movilidad avanzada, siento que todas las armas del pasado que metieron aquí se implementaron muy bien, pero el SVO es como que se queda muy atrás, se nota que no pertenece a este tipo de juegos. Vamos ahora con un arma de poder real, el HDR. Reconozco que en Warzone, un juego lento como el solo, Battle Royale al fin y al cabo, con espacios mucho más abiertos, pues algo como el HDR está bastante bien, pero para un multijugador 6 vs 6 es poco menos que impráctico. Es más, en Guerra Terrestre puede ser genial, pero aquí es demasiado tosco, los tiempos son muy largos, la movilidad, o sea, no puedes ir corriendo por ahí con el mapa con este arma toste, sencillamente es ilógico e impráctico. Por fin un arma única de Modern Warfare 3, les hablo del Longbow, un arma que entiende el concepto de equilibrio, tiene el daño más bajo de su categoría, pero la movilidad más alta, balanceándose bastante bien. Lo pongo aquí abajo precisamente por esa combinación de factores, me parece un arma al extremo difícil de usar, tienes que tener la puntería de un dios y mucha suerte para poder dar los tiros. Es verdad que a la movilidad se le puede sacar bastante jugo, pero sin dudas algo bastante complejo de hacer, no es para cualquiera. Entre esas armas del pasado que trajo Infinite Warfare está el TF-141, una reversión del Intervention, que si me preguntas a mí, es poco menos que un insulto. No tengo idea de por qué lo nerfearon tanto, es una versión muy inferior, mucho menos potente, muy inconsistente. Sin dudas de los snipers más decentes del juego, lo cual no es decir nada, porque el sniping en Infinite Warfare es una porquería, así que nos quedamos con la nada misma. Tiene cositas de la intervención y eso lógicamente le vale para ponerse encima de muchos, pero no quiere decir ni mucho menos que sea algo bueno. El Type 38 de World War 2, me parece un caso muy interesante, recordando a los snipers de este juego. Tiene un daño decente, cadencia decente, pero la mirilla por defecto que traen primera es muy intrusiva, no deja ver bien, apenas deja ver algo. El cargador es bastante corto, no es un arma mala, incluso te diría que es sólida, pero comparada con lo que viene, se queda muy corta. Esta cosa es el DBSR de Black Ops 3, un mal intento por hacer un DSR 50 de Black Ops 2, pero, o sea, mal, muy mal. Para empezar, no tiene mira, y en armas como el Dragunov, pues lo entiendo, pero en esta cosa no. Tienes buen potencial para matar de un tiro, pero el manejo del arma es supremamente inconsistente, deja mucho que desear, la cadencia es lentísima, te van a matar 3 veces antes de que logres volver a disparar. Quizás a los más tryhards les puede gustar, lógicamente, pero yo personalmente no le encuentro nada interesante. Vamos con el Signal 50 de Warfare 2, un sniper bastante equilibrado. El arma es muy lenta, es quizás el arma más lenta del juego, la velocidad de movimiento, el apuntado, la recarga, todo es una tortura, pero tiene un daño interesante, tanto que puede matar de un tiro al pecho casi a cualquier distancia, eso le da un bonus, y lo hace mucho más fiable, respeto eso, es mucho más clásico, requiere un estilo de juego específico, se le puede sacar jugo, pero no es ninguna maravilla. El SDK de World War 2, un arma que recuerdo mucho porque es un sniper con silenciador integrado, lo cual es sorprendente porque pocas veces en la saga tenemos armas con accesorios integrados, menos hablando de un juego de segunda guerra mundial, en el que no existe ese accesorio. En batalla se comporta bien, el daño es sólido, el cargador está muy bien, tiene el contra de la cadencia, la distancia entre disparos es mucha, pero creo que aquí de verdad comenzamos a hablar de armas que alguien usaría fuera de meme, alguien usaría estas realmente en serio y no solo para reírse, o para hacer un video de este estilo. Algo que no mencioné cuando les hablé de las diferencias entre las armas copiadas de Warfare 2 y Warfare 3, es que este juego también recibieron como un bufeo en comparación con las anteriores en el aspecto de la velocidad de bala, algo que en los últimos juegos ha cobrado importancia y aquí se ve, aquí no es tan lenta como su versión anterior y eso le suma puntos, aunque como digo las diferencias son mínimas. ¿Alguien se acordaba de que había un Dragon Off en Warfare 3? La verdad es que yo no y no entiendo el porqué, siendo que tiene que ser de los únicos Dragon Off decentes como tal, no reversiones, no, Dragon Off puro y duro. Tiene una muy buena cadencia, el cargador también está bien, pero el daño es inconsistente, nada nuevo bajo el sol al fin y al cabo, aunque todo sea dicho, el no tener un retroceso tan absurdo, una mejor mira y algunos accesorios que mejoraban el arma considerablemente, me hace ponerlo aquí arriba en una posición alta para ser un Dragon Off. El Trek 50 de Infinite Warfare, un arma que me recuerda mucho al Morse de Advanced Warfare, tiene ese espíritu de tener poder, además de que las balas se meten de una en una, o sea, disparas, bala, disparas, bala, entonces le da un toque especial, tiene buena capacidad para matar de un tiro si eres preciso, lógicamente el meter las balas te va a dejar vendido, así que hay que ser preciso, requiere habilidad, pero si sabes lo que haces con este arma, creo que le puedes extraer mucho potencial a algo como la Trek. El M36 de World War II, un arma realmente consistente a decir verdad, tiene un cargador grande para ser el tipo de arma que es, y un daño bastante decente, no es demasiado demorada para hacer las cosas, tampoco es que destaque mucho, ni que sea mejor que lo que viene la verdad, pero esto lo quiero destacar con mucho ahínco, el arma fue introducida casi 12 años después de la salida del juego, a eso le llamo yo, intentar mantener vivo un juego. Vamos con una leyenda, el R700 de Call of Duty 4, disfruto muchísimo este arma, creo que es mítico, es satisfactorio de usar, y creo que está equilibrado dentro de todo, es bastante lento para moverse, al recargar, la cadencia no es la mejor ni de lejos, pero todo eso lo cambias por una capacidad de hacer kills de un disparo de manera muy consistente, si me preguntas a mi, es un buen negocio, está hecho para ser utilizado como los clásicos, como un cazador de verdad, ciertamente un grandísimo sniper, pero que se ve opacado por lo que vino después. Maldita sea cuantos Dragon of I en esta saga, el de Modern Warfare 2019, pues admitiré que no está mal, todo se ha dicho, probablemente sea el mejor de su familia, lo cual no es mucho decir, pero es un logro, sigue siendo muy lento, no se entiende porque tiene la movilidad basura que le dieron, pero tenemos el armero, algo que nos soluciona muchísimas cosas, podemos personalizarlo y darle mucho más poder y darle movilidad, y así por fin convertiremos el Dragon of I en lo que debe ser, en un arma medianamente consistente que no esté tan mal. El primer sniper metido en DLC de la historia de la saga Call of Duty, les hablo del Maverick A2, un arma curiosa ya que es simplemente más de la Maverick, el diseño es el mismo, pero ahora con un modo de disparo semi-automático, el daño es muchísimo más alto y tiene una mira rastreadora integrada, eso es genial. El retroceso es bastante alto, pero consistentemente puedes hacer kills de un disparo, nada mal, quizás no es negocio el disparar muchas veces, pero la precisión y el daño que te ofrece, hace que sea un arma más que decente. Quizás Warfare 3 nos entregó el peor barret de la saga, pero aún así es un arma medianamente decente bajo este nombre. El arma fue nerfeada bastante, sobre todo si hablamos de daño, esto quizás en orden de darle chances a otras armas de brillar, y sí, conserva la capacidad de matar de un disparo, pero es demasiado inconsistente y además es lento como el solo para hacerlo todo, así que si bien no es un arma mala, sí que hay mejores selecciones, sobre todo en un juego en el que se cuidó tanto el sniping. El XPR 50 de Black Ops 3, una versión algo pobre del XPR original lamentablemente, sigue siendo semi-automático, el daño sigue siendo bastante alto, el cargador no está mal, es verdad que tiene retroceso alto y eso lo baja, además de la movilidad y el apuntado, que son muy lentos para un juego tan dinámico, pero es muy divertido, eso no lo niega nadie y es un bello detalle de cariño hacia los fans, no es mi favorito, pero puede rendir. El Widowmaker de Infinite Warfare, un arma rarísima, o sea, tenemos un sniper de ráfagas de dos disparos que mete ese rojo, ¿qué es eso? Yo no lo sé, pero no está nada mal, es como si con esto se hubieran esforzado en rehacer la intervención de verdad, no, no está nada mal, es decente, es funcional y en un juego como Infinite Warfare brilla bastante. A muchos les resultará chocante poner aquí al car, pero no estoy hablando puramente del quickscoping, al menos en Vanguard, estoy hablando del arma como un todo, y en ese sentido el car de Vanguard es el peor sniper del juego. Eso sí, sin ponerle accesorios en estado base quizás es el mejor, pero hasta ahí llega, el resto de los francotiradores tienen un margen de mejora muy grande si eliges la configuración correcta de accesorios, este no, este se queda en algo fijo, por eso lo tengo que poner aquí. El FJX Imperium es la perfecta definición de algo promedio, es un sniper interesante, no está nada mal, tiene una velocidad de apuntado decente, el daño está bien, puede matar de un disparo a los brazos, eso me gusta. Lo malo es que es lento en aspectos como la recarga y la movilidad, está bien equilibrado, no hace nada ni especialmente bien ni especialmente mal, simplemente hay mejores opciones. El Lynx de Call of Duty Ghost resultó para mí una sorpresa, no lo recordaba tan bueno la verdad. Cuando lo usé en estos días me encontré con un francotirador semi-automático bastante bueno, que mata de un solo tiro en cualquier parte del cuerpo por encima de las rodillas, tiene mucho poder, el sonido es genial, creo que es una buena reversión del Barrett, lo único malo y es algo bastante malo son las penalizaciones de movimiento, este sniper es lento como el solo, es un tradeo de movilidad por consistencia, tienes que saber para qué lo usas pero si le sacas jugo tienes algo bueno entre manos. Y el Imperium de Warfare 3 pues tiene la ventaja de que bufearon la velocidad de apuntado y eso se aprecia y lo hace levemente mejor. El Lever Action de World War 2, otro de esos snipers que son difíciles de usar pero que si sabes cómo sacarle jugo puede ser una maldita máquina de hacer kills. El daño es bajo en realidad pero tienes una muy buena cadencia, una gran movilidad en general y la capacidad de hacer kills de un disparo en el tren superior del cuerpo está bien. No sé qué tienen estas armas de geniales pero es que son increíbles los Lever Action. Y si sabes darle uso, créeme que serás el mejor de la lobby. El Atlas 20mm es un caso curioso, ¿cómo así que un sniper que se monta en el hombro y además no te deja disparar de la cadera? Es una locura y es demasiado impráctico pero cuando apuntas es de locos también, es un buen sniper en ese sentido, demasiado confiable, mata muy bien, el daño es decente, no es para estar por ahí corriendo y saltando y quizás por eso lo pongo tan abajo. En un juego como este no es demasiado útil y es lamentable porque el concepto estaba genial hasta cierto punto y estuvo bien implementado pero no terminó haciendo nada en realidad. El Pellington 703 de Cold War, quizás el sniper más bonito de la saga entera, visualmente es hermoso y como le queda ese camuflaje oro, por Dios. Y en la práctica no está nada mal. Hablamos de un sniper con una muy buena movilidad, un daño decente para hacer kills consistentes, es muy negativa la animación de recarga, eso sí, se demora muchísimo en completarse ya que cada bala debe ser insertada de manera individual, lógicamente para muchos puede funcionar, es como el Atlas o el de Braxion, para muchos será Dios, pero en el gran orden de las cosas no lo puedo poner más arriba. Vamos con el MCPR 300, un arma bastante consistente e interesante en una versión mejorada del Imperium, ya que todo lo que es esa arma lo es esta pero mejor, el daño, la velocidad de movimiento, recarga, el diseño no me gusta tanto pero de resto todo está mejor y por eso tiene que ocupar una posición medianamente decente. Y el de Warfare 2 también está aquí, la verdad lo puse un poquito más arriba porque creo que es el único sniper que no bufearon ni nerfearon de un juego a otro, creo que este sí está exactamente igual por lo que da igual cuál elijas antes o después, son lo mismo. El Tundra de Cold War, un arma sumamente similar al Pellington en su funcionamiento, diría que son la misma por momentos, pero lo que hace a esta superior es indudablemente su cargador. Esta sí tiene cargador, así que se demora mucho menos en recargar las balas, lo que al fin y al cabo lo hace mucho más efectivo. Lo malo es la penalización en la movilidad, que no es mucha pero se siente la diferencia, aunque es una cosa claramente de gustos. El AS-50 de Modern Warfare 3, un arma muy brutal y la adoro. En términos de daño es la mejor de la categoría en Warfare 3, por lo que tendrás kills de un disparo de manera muchísimo más consistente que con el Barret. Y por si fuera poco, es semi-automático, así que tienes muchísimo margen de maniobra en muchas situaciones. Lo malo, como es lógico, la movilidad. Es el arma más pesada del juego, es un infierno moverse con esta cosa encima. Se entiende, es cosa de equilibrio, pero limita bastante cuán agresivo se puede jugar con ella. No es un arma precisamente versátil, pero tiene magia y si se juega bien, se pueden hacer cositas. El BKS de Call of Duty Ghost, el otro sniper de la saga integrado con silenciadora. Este semi-automático tiene la cadencia más alta de toda su clase, un cargador bastante bueno. Es verdad que el daño no es lo más alto y en muchas ocasiones requerirá además de un disparo para matar. En ese terreno es de lo peor porque el retroceso es alto, pero en general es un arma más que decente, súper consistente y sobre todo divertida de usar. En el Type 99 encontramos un arma buena, que mejora muchísimo. Con la clase correcta puedes tener buenas kills, puede mejorar muchísimo y puede convertirse en un arma muy fiable. Lógicamente pierde mucha inmovilidad en según qué circunstancias y según qué clase, pero creo que es en general una versión mejorada del car. Lógicamente más lenta, pero está bien. El Swiss de Cold War, un sniper notablemente mejor que los anteriores de esta entrega, la verdad. Quizás es menos consistente, sí, pero tiene muchísimo más poder. Requiere de mucha precisión para usarse. No es tan versátil como los otros. Necesita que lo uses con algo más de cabeza, pero la recompensa lo vale y con creces. El LAB-330 de Modern Warfare 2, otro sniper interesante. Este se diferencia de los anteriores porque tiene un daño más que decente. Es más, diría yo que es excepcional. Eso sí, está algo más equilibrado y la movilidad no es tan buena, pero considero que es un arma un poco más fiable que las anteriores de este juego. El Outlaw de Black Ops 4, sin duda de los snipers más míticos de esta franquicia. Tengo que decir que durante mucho tiempo odié este arma. La sigo odiando, pero con los años he aprendido a querer muchísimo sus virtudes. Por ejemplo, es uno de los francotiradores con mejor manejo y movilidad de la saga entera. Quizás el mejor. Una velocidad de movimiento y de apuntado de recarga de todo. Es fenomenal. Es demasiado dinámico. Y para los más agresivos, es sencillamente un sueño. Ahora, todo eso es a cambio de ser uno de los snipers más débiles de la saga. Mata de dos o tres tiros al cuerpo, lo cual es increíble para un arma de cerrojo, pero créanme que es de las armas más complicadas de usar bien. Está hecha solamente para los expertos, pero si se usa bien, tenemos una máquina. Y el LAB-330 de Warfare 3, pues, la mejora de velocidad. Ya saben cómo es esto. El legendario SVG de Black Ops 3, sin duda una de las mejores armas de la saga a nivel estético. Es genial, lo adoro y en funcionamiento no se queda atrás. Es de esas armas que tienen la capacidad de matar de un solo disparo en una gran porción del cuerpo. Es un sniper más tradicional, de daño altísimo. Lógicamente, la movilidad es una porquería. Es demasiado lento en todos los registros del juego. Pero si solo juegas a disparar de manera precisa, es algo muy bueno incluso en un juego de movilidad avanzada como este. El L-115 de Call of Duty Ghost. Un sniper especial, de mis favoritos. Sin duda es el sniper con más alcance del juego. Es con el que mayor posibilidad tienes de matar de un tiro a largas distancias. Pero, comparado con el otro gran sniper que tiene este juego, pues es una versión descafeinada. No es más que una versión muy lenta del mejor sniper que tiene este juego. Ya lo veremos. Infinite Warfare nos dio muchas armas raras. Primero tuvimos ese sniper escopeta. Ahora tenemos este sniper rifle de asalto. Pero este sí que es bueno. El modo sniper se parece más a un Barrett que a un M-21, que era quizás el arma más similar desde lo estético. Y el modo de rifle de disparo de asalto está bastante bien, la verdad. Como dije, el sniper en Infinite Warfare está muy mal en comparación a otros. Pero este EBR se salva, es más que decente. M-1903 de World War II. Muy similar al de SVG. Arma extremadamente poderosa, de daño altísimo. Posibilidad de matar de un tiro en una gran parte de las circunstancias. Lógicamente tiene un precio a pagar. El precio de la movilidad, de la recarga, de la cadencia y demás. Pero si estás dispuesto a ello, es genial. Porque además es un juego de Segunda Guerra Mundial. Y al fin y al cabo, las penalizaciones no son tantas. Por lo que tus enemigos tienen muchísimo menos que hacer ante un disparo de esta cosa. Realmente lo vale. El Koshka de Black Ops 4. Yo lo considero el Outlaw si el Outlaw fuera buena arma. El sniper principal para todos aquellos a los que les gusta el juego agresivo. Tiene un manejo espectacular, buena cadencia, gran movilidad. Es verdad que puede darnos más de un hitmarker. Y la verdad, eso puede llegar a ser frustrante. Pero créeme cuando les digo que recompensa la precisión. Además de que no es tan absurdo como el Outlaw en ese sentido. Así que nos quedamos con un sniper bastante bueno. Del isle de World War 2. Nunca supe cómo se pronuncia. El caso es que es otro francotirador integrado con silenciador. Algo genial, siendo que en este juego, como dije, no hay accesorio de silenciador para snipers. Las estadísticas son muy similares a las de Lee Enfield en realidad, pero un poquito peor. Quizás es cosa del silenciador, no lo sé. Aunque fue un poco más consistente que el otro sniper con silenciador. Así que aquí está. El AX-50 de Modern Warfare de 2019. Quizás el mejor sniper del juego en el modo 6 vs 6. Es verdad que en la gran escala de las cosas es bastante lento comparado a lo que esta saga tiene para ofrecer. Pero en este juego es bastante rápido en realidad. Y si usas la configuración correcta, puede ser muy agresivo. Y hasta hacer quickscoping. Es una locura. Grandísimo daño. Buen cargador. La cadencia y el manejo no son los mejores, pero tiene margen de mejora. Y se convierte en un rifle de cerrojo muy respetable y que merece su lugar aquí. El M-21 de Call of Duty 4. Sin duda es uno de los snipers más odiados en toda la saga. Y esto es debido a que es de los más fáciles de usar de toda la saga. Cadencia muy alta. Buen cargador. Retroceso mínimo. La movilidad no está nada, pero que nada mal. Mata de dos tiros al torso, uno a la cabeza. Y eso sin fuerza vulnerante. Sin dudas estamos hablando de una bestia. Hecha para todos. Que permite hacer locuras. Y se merece un puesto alto. El D-25S de Call of Duty 4. Remasterizado. La verdad no es mucho menos que el M-21 en realidad. Yo diría que es sencillamente una reskin sin más. No tiene ninguna diferencia que yo pueda percibir. No al menos en temas de cargador, no en temas de cadencia, retroceso. Absolutamente nada. El diseño es más bonito eso sí, pero son en esencia la misma arma. Hora de Lee Enfield de World War II. Que se quedó a poco de ser el mejor sniper de su juego. Es el primer sniper de cerrojo que conseguimos en el juego y pese a que pueda parecer aburrido y soso, me parece de lo mejor que tiene para ofrecer esta entrega. Las estadísticas son geniales, tiene buen daño, una cadencia respetable, un cargador de 10 balas absurdamente grande para lo que son las armas de este estilo. Mucha gente lo ignoró por no tener nada que lo hiciera destacar mucho en cuanto a espectáculo, pero si estás buscando un arma fiable, el Lee Enfield es lo tuyo. El legendario Morse de Advanced Warfare, sin dudas un arma top en cuanto a diseño. Adoro como hicieron el arma con esos rayos y demás. Y en funcionalidad pues no está nada mal, es el típico sniper que requiere maestría, tiene una sola bala, tienes que ir metiendo las demás a medida que disparas, o sea, pues bueno, por ahí es más o menos lento, tiene un buen daño, muchísima potencia, es básicamente una máquina de hacer insta-kills. Lo malo es que es lento como el solo, en todos los aspectos, como dije, movilidad, la recarga te va a dejar muy vendido en ciertas circunstancias, y a la hora de apuntar se demora media hora, pero si conectas es una bestia, solo para profesionales, pero una bestia. El L96 de Black Ops 1, otra de esas armas legendarias, francotirador de cerrojo, único y sin dudas de lo mejor. La cadencia es muy pobre y la movilidad deja mucho que desear, pero el arma es así, está hecha para disparos con precisión, no para quickscopes, ni para ser agresivo. Si se usa bien, se puede extraer todo el potencial táctico de esta grandísima arma, y que explica por qué es una verdadera leyenda. El L118A de Warfare 3, un L11 interesante, tradicional, con una buena mira, daño absurdamente alto, y un manejo interesante para ser un arma tan pesada. Eso sí, jamás podrías jugar agresivo con esta cosa, en cuanto a apuntado, pues, te va a costar mucho, la recarga también, pero sin duda estamos hablando de una máquina. Por fin, otro sniper exclusivo de Warfare 3, hablamos del KB Innovator, y es algo salvaje, la verdad, estamos hablando de un sniper semiautomático, que tiene la capacidad de matar de un disparo en el pecho y brazos, además de la cabeza, haciéndolo brutalmente fiable. Es difícil dar hit markers con esto, y eso se agradece, tiene una zona muy generosa para matar. Es verdad que el retroceso y la movilidad me echan un poco para atrás, pero siendo justos, solo está aquí porque lo que viene es mejor. Sin dudas es un arma más que respetable. El rifle de tres líneas de Vanguard, lo veo muy bien, casi se cuela en el top 30. Cumple el arquetipo del sniper poderoso, demasiado poderoso, pero lento, aunque tampoco es así de lento, y eso la verdad me gusta bastante. Está un poco desbalanceado, pero es así, en orden de ser una mejor arma. Es lentico, es verdad, pero tiene una buena cadencia, bastante poder, muy fiable, mata de un tiro hasta en los muslos, y eso me encanta para usarlo como se debe usar un sniper. Puede ser una verdadera asesina. Otra leyenda, el DSR-50 de Black Ops 2. Quiero recordarles que este arma fue fuertemente nerfeada después de la salida del juego, y aún así se gana un lugar muy bueno en el ranking. Perdió mucho de lo que le hacía épica, pero está bien, es lento, muchísimo, para todo lo que intentes hacer con él, pero también tiene demasiado poder, pega como caballo, casi mata siempre de una bala. El cargador es muy corto la verdad, y las animaciones y demás lo penalizan mucho, pero creo que vale la pena usarlo, mucho. Eso sí, si habláramos de antes del parche, sin duda sería un arma top 10, pero como no estamos midiendo eso, tengo que dejarlo aquí. Armas curiosas donde las haya, y luego está la P-06 de Black Ops 3, un sniper de ráfagas de 3, sí, me oyen bien, de ráfagas de 3. La principal razón para no ponerlo más arriba es el delay que hay entre el momento en el que disparas, o sea, cuando jalas del gatillo o das el click, y cuando las balas salen del cañón. Hay como medio segundo, un segundo de diferencia, no estoy seguro, no sé exactamente, pero se nota. Si no tuviera eso, estaríamos hablando de una auténtica bestia. El daño es absurdamente alto, y el manejo está bien también, y fuera de cualquier broma, es un francotirador muy bueno, pese a no ser nada convencional. En su salida, el SPX fue el mejor sniper del juego, y estuvo así durante mucho tiempo, rigiendo con puño de hierro de Modern Warfare 2. Tenía una zona para matar de tiro muy decente, La velocidad de apuntado era brutal, la movilidad no está nada mal, el cerrojo es extremadamente satisfactorio, y es un arma con diseño genial. Es simplemente muy buena, es verdad que la tuvieron que balancear, pero se conserva como un sniper buenísimo. Y hablando de buenísimos, el PTRS-41 de World War 2. Ojo, hay que diferenciarlo bien de la versión de World at War, que es notablemente superior. Pero este no está nada mal, semi-automático, de mucha potencia, cadencia lenta, pero daño ultra consistente. Te permite hacer auténticas barbaridades, sobre todo porque no es igual de pesado que el de World at War, aunque es un poquito inferior, como dije, pero sigue siendo de lo mejor de este juego. Si a todo lo que dije sobre el SPX le sumas movilidad, pues no mucho, por lo menos escala un par de lugares. El XPR-50 de Black Ops 2, armas top donde las haya. Una versión curiosa del Barret calibre 50. Tiene retroceso alto, mucho, pero se corresponde a un daño altísimo. Quizás quedó un poco olvidado por los otros grandes snipers de este juego, pero sin dudas es un verdadero clásico, muy consistente, que hace el trabajo. Sencillo de usar, un poco lento, pero lo vale sin dudas y merece un lugar alto. El S-TAC Aggressor de Modern Warfare Remasterizado, una nueva reversión del Gran Intervención, pero ese sí que es bueno, trae una CPU balística integrada, eso es genial. La cadencia es buena, el daño es el que debe ser, la movilidad está, el manejo, todo está en su lugar. Le falta magia, eso es verdad, quizás la nostalgia también juega, pero considero que las armas que vienen son mejores, aún así, el Aggressor es más que un digno sucesor para el legendario Intervención. El Paladin de Black Ops 4, sin lugar a dudas, es uno de los snipers más fuertes de la saga, al nivel del HDR y cosas así. Hablamos de un arma que podría destruir incluso rachas, es una locura. Con los enemigos, lógicamente, también los podemos obliterar con un solo disparo. Como es lógico, el arma es lenta como ella sola, recarga, movimiento, apuntado, de todo. Pero es algo loquísimo que además tiene muchísimas facetas en realidad. Es bastante práctico, simplemente genial, en Black Ops la rompía toda, y sin dudas merece un lugar cerca del top 20. Entrando ya en las leyendas absolutas, el Locus de Black Ops 4, uno de los mejores snipers de la saga, traído de vuelta a Black Ops 4, y no lo hizo nada mal. Todos estamos contentos con él, el sniper clásico de cerrojo, es impresionante, en el sentido en el que tiene la movilidad y capacidad de cargador del Outlaw y del Koshka, pero también tiene el poder del Paladin, sin duda un gran arma, y estaremos hablando de su otra versión en breve. En este lugar haré algo de trampa, solo un poquito, y es que en el mismo lugar voy a solapar 4 francotiradores diferentes. Préstenme atención, el CAR 98K, el Springfield, el Arizaka, y mi amadísima Mosin Nagant, todos de World at War. Y hago esta pequeña trampa porque estas armas, y pueden revisarlo en el juego, tienen exactamente las mismas estadísticas en muchas cosas, daño, capacidad del cargador, casi que retroceso, o sea, de todo. Las únicas diferencias fueron en cuanto a movilidad, pero no mucho más en realidad. Así que depende mucho de tus gustos, yo evidentemente me quedo con mi amadísima Nagant, como es la mejor, pero aquí como digo, depende de tus gustos, aunque son todos muy buenos y la verdad sí se merecen estar aquí. El RSASS, Sniper Legendario de Warfare 3. Hablando en términos simples, es el mismo M21 de Call of Duty 4, pero con más accesorios para mejorar, mucho más poder, y un aspecto mucho mejor. Es bonito como el solo, cadencia absurda, retroceso nulo, se puede spamear balas con tranquilidad, lo tiene todo, quizás la movilidad penaliza bastante, pero de que es un gran arma, lo es. Otra bestia, muy cerquita de su primera versión, el CAR 98K de World War 2. Es verdad que lo nerfearon, dado que era una bestia de boramundos, la bajaron bastante y ahora se encuentra algo más terrenal, pero sin dejar de ser asombrosa. Demasiado confiable, con gran movilidad, tiene el equilibrio perfecto, todos podemos usarlo, los pros evidentemente sacarán mejor jugo, pero la calidad no discrimina, y cualquiera puede hacer maravillas con una cosa como estas. En el número 15, el MSR de Modern Warfare 3. Una clase de hermano pequeño de la intervención con todas sus bondades. Rápido, confiable, buen diseño, genial sonido, velocidad de recarga, de apuntar, movilidad decente, es un monstruo a la hora de ejecutar los quickscopes. Es el sniper que más brilló en esa época primigenia de Call of Duty en YouTube con los clásicos, y creo que todos lo recordamos con un cariño especial. Pero más allá de ello, su calidad lo respalda tanto como para tener uno de los puestos muy altos de este ranking. El único sniper que no es una copia de los otros en World at War, el PTRS-41. Sin dudas uno de esos snipers que te hacen pensar en poder. Es realmente lento y el retroceso es traumático, pero no deja de ser impresionante y la capacidad que tiene para matar de un solo disparo siendo semiautomático. Sin dudas uno de los mejores, de los más consistentes. Siempre es bueno ver armas como estas por aquí. El barreto original, el de Call of Duty 4, un arma por la que no puedo sentir más que amor. ¿Es lento? Sí, mucho. ¿Tiene un gran retroceso? También. Pero hermano, tienes un arma de movilidad y cadencia decentes, que van acompañados de un daño consistente para hacer bajas de un tiro across the map. Un cargador con gran capacidad, absolutamente preciso, infalible, y sin dudas de lo mejor que nos ha entregado este estilo de armas. En el número 11 quizás escogí una sorpresa para todo el mundo, pero me quedo con una auténtica bestia. El mejor sniper de los últimos tiempos en la saga probablemente. El CAT AMR. Tengo que decir que es un arma metida recientemente a un juego que sigue con vida, y por lo tanto pueden nerfearlo si es que ya no lo hicieron. Pero lo que yo he probado es algo de locos. Mata de un solo disparo a cualquier distancia. Lo digo en serio, a cualquier distancia, en cualquier parte del cuerpo. Es un arma extremadamente fiable. Es verdad que es notablemente lenta. El apuntado, la recarga, el retroceso, todo eso está muy bien equilibrado. No es un arma para rushear ni nada, pero si te gusta el sniping clásico y sabes darle uso, tenemos entre manos uno de los mejores francotiradores de la saga Call of Duty. Esperemos que no lo nerfeen, y que si lo nerfean, no se den tanta garra. A las puertas de la gloria del top 10. Uno de los snipers más infravalorados de la saga, pero que aquí tendrá su merecido reconocimiento. El PSG-1. Sniper semi-automático de Black Ops 1, con un daño extremadamente alto, un manejo bastante rápido, y considerando el tipo de arbaques es excelente. El tiempo de apuntado es genial, la cadencia está muy bien, mata de un tiro de manera más que consistente, no tiene un gran retroceso, tiene un bello diseño y el oro le queda hermoso, y siento que en un juego que descuidó tanto su sniping respecto a otros, no se entregó una joya infravalorada. Sin dudas, lo mejor de su juego, y tiene un lugar reservado a quien la cima. Abriendo el top 10, sin dudas el mejor sniper de Call of Duty Vanguard, de un juego con buenos snipers, les hablo del rifle antitanque Gorenko. La razón por la que lo pongo aquí arriba es sencilla, y es que mata de un solo disparo, siempre y en toda circunstancia, a cualquier distancia y a cualquier parte del cuerpo, incluso si le hacen una mano. Y para rematar, es un arma semi-automática, sí, con buena cadencia, es sencillamente una locura, jamás en la vida te va a dar un hitmarker, quizás solo si el enemigo está detrás de una cobertura, del resto, matará siempre. La movilidad no está mal, es verdad que la recarga es bastante buena, pero sin dudas estamos hablando de un animal, que se merece estar en el Olimpo, porque si además lo gestionas bien en el armero, estamos de locos. En el número 9, sin lugar a dudas el arma que rompió Black Ops 4, el Javelina AA-50, Sniper semi-automático con gran cadencia, nada de retroceso, muy buen manejo, tiempos de recarga y apuntado que no te hacen parecer discapacitado, y aún así tiene una gran consistencia para matar enemigos de un solo disparo. Además, estamos en Black Ops 4, y que un arma semi-automática sea capaz de matar a alguien de un solo disparo, a eso le llamo yo poder. Supera al paladín por mucho en el aspecto de la movilidad, y su poder es equiparable, y por eso tiene que elevarse a los lugares altos. El Locus de Black Ops 3, un Sniper sencillamente especial, era como traer el balista de Black Ops 2 de vuelta a la vida, adaptado al movimiento avanzado. Cargador inmenso, muy rápido en su uso, muy poderoso, gran manejo, lo tiene todo. Quizás el ser top 8 le parezca exagerado a muchos, pero si piensan en que este es el Sniper más icónico de la movilidad avanzada en Call of Duty, creo que se les pasa y entienden por qué lo pongo tan arriba. El legendario, básicamente el primer Sniper de la saga, o al menos el que lo inició todo, el M40A3 de Call of Duty 4. Sniper de cerrojo que instauró el quickscoping en la saga, capacidad consistente de matar de una bala a un sin fuerza vulnerante, diseño icónico, recarga rápida para lo que es, buen manejo, demasiado fiable, sin dudas el fundador del movimiento de los snipers agresivos en la saga Call of Duty, gran diseño, mucha nostalgia de por medio, sin duda uno de los snipers más importantes en la historia de la saga Call of Duty. Y no es solo eso, su calidad lo respalda, así como para llegar al top 5. En el número 6 puse el Barret Calibre 50 de Warfare 2, sin dudas el mejor Barret de toda la saga. Fue un poco nerfeado en comparación al del Call of Duty 4, sí, pero este Barret es mucho Barret, conserva grandiosa la cadencia, el daño es altísimo proporcionado además por la fuerza vulnerante de este juego, la movilidad mejora, el retroceso es alto, eso sí, pero estamos hablando de otra bestia fuera de serie que se ganó a pulso su lugar en este ranking. Inaugurando el top 5, lo mejor de lo mejor absolutamente, el SVUAS de Black Ops 2. Sniper semi-automático donde los haya, con una buena movilidad, no al nivel de los rifles de asalto, pero cerca realmente. Y eso que le falta en movilidad lo compensa con un daño brutal, la cadencia no es la mejor, pero en serio que tiene un daño apoteósico, si le pones la mira a COG y la recarga rápida, probablemente tienes entre manos la mejor arma del juego. Nada de retroceso, diseño hermoso, el arma sin camuflaje es muy bonita, a mucha gente no le gustó porque no parece un sniper al uso y es realmente fácil de usar, ahí erradica yo creo que todo. No tienes que ser un maestro, con tener un nivel medio en este arma, ya le puedes exprimir el potencial nuclear que tiene. Y créeme que si le das una oportunidad, te va a quitar el aliento. Un más que merecido top 5. En el número 4, a las puertas del podio, el grandísimo y siempre infor valorado USR de COD Ghost. O sea, dense cuenta como este sniper se pone por encima de otros 100 francotiradores más, es de locos. Sin dudas uno de los mejores francotiradores de cerrojo de la historia de la saga, de los más confiables y los más versátiles, digan lo que digan. COD Ghost nos entregó grandes francotiradores, y sin dudas unos sobresalientes, un arma de muy buenas sensaciones, gran daño, gran movilidad, buen cargador, no se demoraba haciendo nada, la mira es excelente, el funcionamiento es brutal, estos mapas le venían de perlas y si bien la gente odia a COD Ghost porque sí, yo prefiero amarlo por cosas como el USR. Comenzando el podio, la medalla de bronce del ranking y el top 3 de este video hiper masivo, el balista de Black Ops 2. Otro de esos snipers que siempre estarán en la memoria, es básicamente la intervención traído a Black Ops 2 y no encuentro mayor diferencia, quizás no es tan consistente como la intervención, creo que eso se debe por la fuerza vulnerante, pero todo se ha dicho, si Black Ops 2 es considerado uno de los mejores juegos en la historia de la saga, es porque contó con el que para mí a día de hoy sigue siendo el mejor catálogo de armas de toda la saga, que incluye a bestias como este balista o como el SVU, francamente me impresiona que un solo juego meta dos de sus armas en un top 5, siendo más de 100 armas, no por nada Black Ops 2 es la leyenda que es, y con el balista pasa lo mismo, diseño icónico, funcionalidad única, demasiado rápido, confiable, poderoso, versátil, requiere algo de habilidades o sí, pero lo tiene todo sencillamente, lo tiene todo y merece estar aquí en este prestigioso podio. Como número 2 del top, quizás una sorpresa ya absoluta para muchos y quizás me funen por esto, pero el Dracón de Black Ops 3 tiene que llevarse la medalla de plata a este ranking, lo siento, pero estoy enamorado de este arma y no es para menos, es simplemente perfecta, es como el SVU pero mejor, es el Dragon Uf bien hecho al fin, un gran rifle semiautomático, mata de dos tiros al torso, lo cual no es problema dada la cadencia que tiene, un tiro a la cabeza, precisión absoluta, el retroceso es casi nulo, tienes un cargador muy amplio, la velocidad de recarga no está nada, pero que nada mal, el diseño es maravilloso, el funcionamiento creo que se ve potenciado por un juego con jetpacks como el es este, y no sé, creo que no mucha gente estará de acuerdo con esta elección, lo entiendo y lo respeto perfectamente, pero para mí el Dracon de Black Ops 3, se merece la medalla de plata de este ranking, y se hubiera llevado la medalla de oro, de no ser por el rey indiscutible de los francotiradores, y es que ese lugar, esa corona, y la medalla de oro, y lugar uno, del ranking de todos y cada uno de los rifles de francotirador en la historia de Call of Duty, desde el 104 hasta aquí, se lo merece, nadie más, ni nadie menos, que la intervención de Modern Warfare 2, sin dudas, una de las armas más icónicas en la historia del gaming, el mejor francotirador de cerrojo de toda la saga, y quítale de lo de cerrojo, es el rey absoluto, lo que significa este sniper para la comunidad no tiene nombre, es otra cosa, la cantidad de montajes nucleares, armas que salieron a partir de esta, es una cosa de locos, en términos de estadísticas, es consistente, tiene una buena cadencia, accesorios que lo potencian, buena movilidad, tiempo de recarga genial, la fuerza vulnerante lo convierte en dios, sin dudas, el que pone orden en un meta tan loco como el de este juego, diseño precioso, grandes camuflajes, los mapas le venían muy bien, se adapta a cualquier tipo de juego, ya seas agresivo o algo más pausado, lo que sea que te imagines, es posible hacerlo con el magnífico Intervention, una de las armas más icónicas de la saga, y de las mejores, sin importar la clase, y sin dudas, el mejor sniper de toda la saga Call of Duty. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo, de este video hiper masivo, la verdad es que fue muy laborioso, recopilar todas esas armas, volverlas a probar, rankearlas entre muy buenas y malas, luego ordenarlas todas en algo, más o menos consistente, o sea, fueron 104 armas, maldita sea, y pese a que no soy ni de lejos, alguien bueno a la hora de usar los snipers, me lo pasé muy bien, probando estas armas que, si me preguntas a mi, han definido a los multijugadores, de toda la saga Call of Duty, pero yo ya he hablado muchísimo, amigos, ya estoy muy cansado, no se que tan largo vaya a ser este video, pero puede estar cerca de la hora, de video, entonces, no se, solo espero que les haya gustado mucho, que me digan su opinión abajo en la caja de comentarios, déjenme sus rankings, sus snipers, sus favoritos, todo déjenmelo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos, y que siempre respondo, quiero mandarle un saludo muy especial, a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental, para que pueda dedicarme a esto, un poquitito más en serio, y si no eres miembro, y te gustaría apoyar igualmente, cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho, a que el canal siga creciendo, y a que traiga más videos locos como este, y ya ahora si sin más, muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!